El Parque de la Reconciliación en el sector de la Pinera entre la Alcaldía y las Orquídeas volvió a tomar vida. La iniciativa de algunas autoridades, instituciones y jóvenes permitieron su recuperación. Venimos realizando actividades ambientales para que nos empoderemos de nuestro territorio, para que cuidemos nuestros espacios, para que recuperemos todos los parques tan bonitos que tengamos y que no los destruyamos. Nosotros como Ejército Nacional y como Emisora de Colombia Estéreo, por supuesto, trabajando mancomunadamente con la población de aquí del suroeste del departamento de Antioquia, que en este caso, aquí en el municipio de Urrao, realizando los mantenimientos a los diferentes parques y, por supuesto, incentivando a las personas para que cuiden y preservemos estos parques. En el olvido y deteriorado se encontraba este espacio. La falta de mantenimiento y la mala utilización por parte de algunos pobladores habían causado daños importantes que ahora cambiaron rotundamente, gracias al apoyo de todos, incluyendo a los jóvenes. Aprovechar el tiempo libre más que todo y que más que tener sentido de pertenencia, lo que tiene que ver con su municipio. Entonces, se traen a estos eventos, a estas actividades de recuperación de parques y que ellos utilicen ese tiempo libre en cosas positivas, tanto en su vida personal como la parte educativa. Este espacio ha sido creado para el descanso o como instrumento social, cívico en el que se pueda fortalecer el camino de la paz. De ahí que debamos darle ese valor e importancia que merece, en aras de lograr su permanencia y buen estado.